Estamos muy felices, estamos contentos y es increíble lo que estamos logrando juntos a través del diálogo, a través de las nuevas voces y diciéndole basta a los comportamientos mafiosos basta de sindicalistas, basta de gremialistas, este es un mensaje para vos Huguito, cortala, cambiemos Es un disparate hablar de mafia y referirse a mí, pero por favor, me acusan de lavado yo lo único que me lavé fueron los calzoncillos, compañero pero por qué no hablan de los Panamá Pumper, hablen de los Panamá Pumper, por favor La verdad que, hablando de Pumper, me hicieron acordar que le tengo que comprar los pañales a Ciro que van a hacer dentro de poco y está preparado porque este año tenemos que levantar la copa como en el 86 Eh, yo, yo te vengo, lío Eh, y me hubiese, me hubiese gustado verte con Román, maestro Le pido por favor, señor, que se lave la boca antes de hablar de mí Yo fui el mejor día de Boca, la gente lo sabe, la gente me quiere mucho Lionel es el mejor día de la selección, pero hay que estar bien, hay que estar feliz Felices los cuatro, como dice Maluma Y felices también, como dice mi amigo, Claudio María Domínguez Bravo, bravo, genio, divino del alma Negro loco, negrazo, divino del alma Y sí, 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 porque hay que estar bien, hay que estar contento, hay que estar feliz El legrito Oscar González Oro también les dice Dale gas Son grosos, son grosos, Sabelo, son grosos todos ustedes Vamos a hacer una telenovela todos juntos y vamos a romper el rating, vamos a romper todo Te extraño Griselda, Griselda te extraño, te extraño mucho